hola chicos qué tal estáis espero que estéis muy pero que muy bien hoy quiero compartir con vosotros el unboxing de este deshumidificador modelo de h 1037 de la marca orbegozo sirve para quitar la humedad del aire porque en sitios donde hay mucha humedad en edificios antiguos o en zonas de costa la humedad suele ser un problema para la salud pero de todas formas en otro vídeo os explicaré más detenidamente los aspectos físicos de la humedad bueno y el control de la humedad no sólo está bien por el tema de la salud pero está sobre todo bien para personas que tienen problemas de asma y todo eso que no es mi caso yo estoy saludable como un roble pero también es un tema interesante para el tema para el ahorro energético porque como ya veremos en otro vídeo que compartiré con vosotros y que hablaré más sobre los aspectos físicos y técnicos del control de la humedad pues controlar la humedad nos puede suponer un ahorro de energía y por lo tanto de de money de euros en casa bueno y sin más rollo vamos a pasar a ver al hacer el unboxing de este deshumidificador de la marca Orbegozo Orbegozo es una marca muy buena yo tengo varios dispositivos de ellos y los tengo muchísimos años el único problema que tiene Orbegozo pues que no tienen página web tiene muy poca documentación en internet en fin que desde aquí me ofrezco a la marca Orbegozo para solucionarles este problema encantadísimo vamos a proceder al unboxing en primer lugar vamos a ver el no sé las características técnicas que vienen en el exterior de la caja como vemos el deshumidificador 10 litros pero no quiere decir que el depósito donde se extrae el agua tenga 10 litros porque esto en amazon y en otras páginas donde hablan del dispositivo quizá puede dar lugar a error incluso en las descripciones de amazon bien incorrecto el depósito no es de 10 litros sino que 10 litros es la capacidad de extracción de agua del aire en 24 horas a un 80% de humedad relativa y a 30 grados de temperatura frente a otros modelos que hay en el mercado que quizás son más económicos este deshumidificador bueno lleva un gas refrigerante porque hay otros que son químicos o de otra forma y este ya lleva un gas refrigerante 143 a que el mismo y el funcionamiento en realidad es el mismo que un aparato de aire condicionado normal el consumo eléctrico es de sólo 205 vatios 205 vatios es muy poquito recordemos que hace no mucho pues teníamos bombillas de 100 vatios y pues podría ser equivalente a dos bombillas de 100 vatios vale 205 vatios el área de aplicación para que está recomendado es 40 metros cuadrados una característica característica muy interesante de este modelo es que lleva el display de frente al modelo inferior al 1036 que no llevan un display led esto nos permite ver en cada momento la humedad que hay porque la porque la marca instantánea en ese en ese momento de acuerdo luego pues más cara más características descarchado automático anticongelación llevo un asa un filtro antipolvo lavable la capacidad del depósito es de 2 litros no de 10 litros como os he dicho antes y una ventana para ver el nivel del agua una característica que me ha llevado a comprar este modelo frente a otros también es que lleva un conector para poder ponerle una manguerita y que el agua vaya directamente a un desagüe o donde queramos verter ese agua para así no tener que estar vaciando el cajón pues cada x team bien y sin más vamos a proceder a la apertura que sé que lo estáis deseando porque es un modelo que no hay características sobre el internet y en internet y es que prácticamente hasta que no lo tenemos en casa no no podemos saber cómo es por ahí fuera 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 como os digo bregoza es una marca muy buena sonifer que distribuciones o solucer electrónica o algo así es la es el nombre de la empresa española para más exactitud se encuentran en murcia que no se diga que a ver bueno esto es un poco mirar cómo viene aquí no sé cómo sacar esto a ver con el cuchillo sí bien y bueno no he comentado antes que pesa pesa bastante peso de 8 kilos y medio y 9 kilos o sea que hay que estar un poco cachas para para sacarlo a ver bueno ahora voy a convertir en algo útil mi horas de gimnasio qué bueno en el interior de la caja que tenemos las instrucciones bueno vamos a ver en primer lugar las instrucciones porque soy un consumidor muy bien mandado y lo primero lo que hago es leerme las instrucciones de los aparatos, aparte de que me encantan leer las instrucciones de todo, porque aprendo. A ver, por aquí lo primero que tenemos es la garantía, certificado de garantía, de 24 meses en varios idiomas, vamos lo típico para poner el sello del establecimiento, Sonifer S.A., es la empresa Avenida de Santiago 86 3007 Murcia, marca Orbegozo. Bien, las instrucciones, yo creo que el funcionamiento de esto es bastante sencillo. A ver, pues nada, las tenemos por aquí, típico, pues no coloque nada sobre el aparato, descripción de los componentes, asa, panel de control, entrada aérea, depósito de agua, explicación de las funciones, bueno, ahora lo veremos, regulador de nivel de humedad, indicador de depósito lleno, funcionamiento, y poquito más, o sea, son cuatro páginas de instrucciones, esto que tiene, no hace falta ser físico nuclear ni nada de eso para... bueno, vamos por aquí, y vamos ya por fin a ver el aparatejo... callao... bueno, eso por ahí... vale, pues como veis, bueno, es un diseño elegante, y desde luego que el aspecto, los materiales, y el primer vistazo es de que los materiales son de bastante calidad, vale, no es el típico electrodoméstico, más de en China, aunque no sé si está hecho en China, pero vamos, me refiero a que el aspecto es de mucha calidad. A ver la etiqueta que tenemos por aquí, energética y todo esto, pues también nos indica el modelo de H1037, capacidad 10 litros, pero esos 10 litros, 24 horas, como hemos dicho antes, son, si hubiese un 80% de humedad relativa, y con 30 grados de temperatura, voltaje 220 voltios, 240, 205 vatios de consumo, bueno, el número de ser y todo esto. Ah, bueno, mirad, aquí, esto yo creo que es, sí, este detalle, esto es para conectarle la manguera de desagüe, a ver, sí, ah, mira qué bien, aquí está para conectarle la manguera de desagüe, en caso de que lo tengamos fijo, en algún sitio, y tengamos un sitio para desaguar, funcionando 24 horas o algo así, y nos ahorraríamos tener que estarle sacando la cubeta para vaciarlo, aunque bueno, tampoco es que esto sea un lío. Bien, a ver, aquí está esto, el enchufe, ah, mira qué bonito, se lo lleva ahí para tenerlo bien colocado, ¿vale? El asa esta, el asa, hay algunos comentarios en Amazon que, no sé, que dicen que el asa que tiene pinta de que se puede romper en cualquier momento, pero vamos, yo la veo bastante robusta para el peso que tiene el aparato, en principio no... la calidad es buena, ¿vale? No... está bien. Bien, vamos a quitarle los plástiquitos, oh, ya sé que nos gusta tener los cacharros un tiempo con el plástico puesto, pero bueno, tarde o temprano hay que quitarle el plástico, a ver, por aquí le quitamos este, ya os digo, parece que la sensación de calidad es muy alta, el plástico, que buena pinta tiene, ¿vale? Bueno, no sé, aquí podéis ver el panel, aquí parece que es el botón para controlar la humedad, este es el encendido, el botón de encendido, y nada, aquí hay unos indicadores, supongo que ese será... si este es para el descarchado, este es el de funcionamiento, y este, según ponen las instrucciones, cuando está lleno el depósito, se pone en rojo y te avisa de que tienes que cambiar el depósito, y aquí está la pantalla donde debe indicar la humedad a la que lo tienes programado, y también la humedad instantánea en el momento, en la instantánea, valga la redundancia, instantánea en el momento, obvio. Y bueno, como unboxing, creo que ya tenemos suficiente información, ya vemos lo grande que es el dispositivo, bueno, lo hemos medido, a ver, vamos a medirlo, tenemos que mide 38 por 23, por de fondo tiene 23, vale, si queréis que haga unas pruebas de uso o algo así, pues nada, ponedme un comentario abajo en los comentarios, y nada, cuando lo use unos días, si alguien quiere que haga una prueba de uso, pues lo ponéis ahí y lo comparto con vosotros, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado y que os sirva de algo. ¡Chao, chao!